Los niños de 5 años ya deben estar en la zona de espera. Los niños de 5 años ya deben estar en la zona de espera. ¡Aquí! Los niños de 5 años ya deben estar en la zona de espera. Ahora vemos la señorita Armin Pedraza. ¡Wilvia! 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 ¡Vamos, Alex! ¡Wilvia! 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 Vista 6, Estefano. Entrenadores, los niños de 5 años que van a hacer pateo con tabla ya deben estar en la zona de espera. Brian, al podium de premio 5. Gabriel, Evo y Brian. Prueba 22. Gabriel, Evo y Brian. Víctor, Víctor. Un ratito, un ratito. Esta última prueba de la prueba 22 la premia nuevamente el señor Martín Garán, representante de la Escuela de Calentos del ICD de la Libertad. La Escuela de Calentos del ICD de la Estefano. ¡Suscríbete alshotador! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Fahel, Asunción, carril 4, Edel Santabal, MTT, carril 5, Núñez Dea, MTT, y carril 6, Martín Almirre, Ex-Pas Ustedes. Resultado, prueba 43 normas. Tercer lugar, Claudia Almirre, Asunción. Segundo lugar, Alcantara Palomino, Asunción. Y primer lugar, Estrella Almirre, MTT, con 19,75. Un llamado al señor Erick Salazar, por favor, Erick Salazar. Segundo lugar. Ah? 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 Cinco. Para 12 pruebas, número 12 varones, serie 3, carril 2, Brian González, carril 3, Junior Landera, carril 4, Luis Castillo, carril 5, Eder Sandoval, carril 6, carril Vázquez, carril 7, Balthazar Vázquez. A órdenes del señor árbitro. A órdenes del señor árbitro. A órdenes del señor árbitro. Caril 2, Daniel 12, MPT. Caril 3, Maestro Correa, MPT. Caril 4, Eder Sandoval, MPT. Caril 5, Quinto Fernanjía, Maido Chini. Caril 6, José Miguel, MPT. Y Caril 7, Balthazar Vázquez, MPT. A órdenes del señor árbitro. ¡Gracias! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! ¡Dale! 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 Bien, bien ¿Qué tal? Está bien, chile ¡Dale! ¡Dale! ¿Dale? ¿Pateo? ¡Ah! ¡Dale! 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 Última serie de la prueba 24 varones